La dirección de Limpia Municipal del H. Ayuntamiento de Taxco realiza varias actividades en el Zócalo de esta bonita ciudad. Efectivamente, mira, hoy hice una cuadrilla de tres personas, un jardinero y dos auxiliares ahí, precisamente para lo que tú acabas de comentar, estábamos haciendo la poda de los arbolitos, ya hay algunos muy rebasados, ramas ahora sí fuera de lo que es normal y pues bueno, le están dando una podada. ¿Cuántos días va a llevar estas obras? Ahora sí que es un trabajo que ellos están realizando hasta que se termine, el tiempo que sea necesario, pero que hagan bien su trabajo. ¿Qué pasó con el problema de la tolva? ¿Quedó resuelto? Sí, efectivamente, mira, días pasados por falta de unidad, pues no se podía retirar lo que es la basura. Pero ya está la unidad totalmente arreglada y ya se está trabajando al 100. Máquina Karcher, esa máquina, esa presión, entonces ya con esa nos facilita lavar continuamente para que, bueno, los olores no estén ahí al pendiente, ¿verdad? ¿Y del problema del incendio allá en el basurero, ese también ya quedó controlado? Sí, efectivamente, estuvimos trabajándole fuerte allá porque nos llevamos prácticamente cinco días y todavía quedaron algunas fumarolas, las cuales se fueron controlando y hasta ahorita está totalmente controlado. Los de las pipas decían que no les pagaban, por eso ya no querían ir. ¿Qué pasó con este problema? Desconozco, eso a mí ya no me corresponde, pues ahora sí que, ahora sí, en el área que corresponde tendrán ellos que hacer su cobro. ¿Este parque vehicular, de cuántos camiones estamos hablando? Estamos hablando ahorita de 12 unidades, pero como te acabo de comentar, diariamente en el taller tengo dos o tres, es decir, un promedio de 10, me son insuficientes para darle el buen servicio y atender bien a la ciudadanía. ¿Cuántas toneladas salen diario de basura de Taxco? Son un aproximado a 40 toneladas de basura, diariamente. ¿Planes para el futuro? Pues decirte y comentarte que con las unidades y reforzándonos también con el personal en este departamento, pues dar el mejor servicio a la ciudadanía que yo creo que sí se lo merece, ya es necesario de hacer el mejor trabajo y estamos con las pilas bien puestas y el personal también, está bien instruido que ahora sí que en este departamento se trabaja, estamos trabajando de 6 de la mañana en eventos hasta las 11 o 12 de la noche. Estas son parte de las actividades que está llevando la dirección de Limpia para recibir a los turistas en esta temporada navideña.